¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya comienza la infección Pero yo soy penicilina, soy ampicilina Mato el dolor y lo vuelvo amor Si tú tienes comezón Y si tú tienes comezón Toma baños de sol y una cerveza con limón Y si prefieres el viki es mejor Ay, doctor, tengo más de amor Y saca la maldita Ay, doctor, tengo más de amor Y saca la maldita que te va tu infección Y pasa el tiempo y me paseo por tus venas Para matar todas esas penas Y que empiece la emoción de vivir una ilusión ¿Y qué pasó? ¿Ya te sientes mejor? Y quítate el vestido y ponte el bañador Y apaga la luz que quiero verte mejor Encontraste con el sol No puede haber momento mejor Y ya comienza la infección Y ya comienza la infección Pero yo soy penicilina, soy ampicilina Mato el dolor y lo vuelvo amor Si tú tienes comezón Y si tú tienes comezón Toma baños de sol y una cerveza con limón Y si prefieres el viki es mejor Ay, doctor, tengo más de amor 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 Y saca la maldita que te va tu infección Ay, doctor, tengo más de amor Ay, doctor, tengo más de amor Ya estamos de vuelta Aquí en el VIP Room Radio Las once de la noche con veinte minutos Y ahora sí, buen repasón Un buen repasón Desde lo que les comenté Cuando lo anuncié Los Amigos Invisibles Sexy Esta canción Uf, emblema de esta banda Que ya, honestamente Ya al día de hoy Ya se volvieron un poquito más Soft, tienen muy buenos discos Nos visitan mucho en México Este, han tenido colaboraciones Este, han tenido colaboraciones Desde con la Tierra de la Forcada Y con Leonardo de Lozane Han hecho ya un acústico Aquí, bueno, pues ya Una banda muy bien recibida Igual que en Jambre Igual que los Bunkers Que nos visitan constantemente aquí a México Y pues ya Los adoptamos Después escuchamos al Salón Victoria Bueno, los resquicios Que quedó el Salón Victoria Con esa canción que se llama El Sol de Medianoche Actualmente, pues Están en el Que son los victorios Y que son los del Los del chino Entonces no No entendemos muy bien Cómo quedaron Con el Salón El Salón Victoria Porque en el SK También pasan las cosas Como con la sonora santanera Que se sale el vocalista Y es otra banda Y bueno Así es la vida Con el Salón Victoria Pero tiene muy buena canción Sol de Medianoche Ahí está Y después Oh Qué les puedo decir De Plastelina Mosh Siguen produciendo discos Estos dos Jonás Y este Oh, se me acuerdo el nombre Rosso Rosso y Jonás Los dos integrantes De la Plastelina Mosh Han tenido sus momentos Altibajos Pero sí Creando muy muy buena música Sobre todo Porque desde este disco El primero que hicieron El Mr. P. Mosh Han ido evolucionando Su música No se han quedado solamente En el sonido que les dio Porque el Niño Bomba Que fue su primer sencillo Fue sin duda alguna El que le abrió Digamos que esa puerta Que salieran del anonimato Hacen conciertos Con tres canciones Plastelina Mosh Y así los firmaron Y les voy a decir Quien lo firmó Y se van a quedar igual Pero fue Camilo Lara Camilo Lara Es uno de los productores Bueno, de los Buscadores de talento En su momento Para Sony Music Que más le ha dado Camilo Lara Ahí tienen Esos tres Los tres hermanitos Los tres Laras Es Camilo Lara Que es productor Este Bueno, lo conocimos Como Bon Nosotros Es Bon El Bon y los enemigos Del silencio También es hermano De Camilo Lara Y el guitarrista De moderato El guitarrista De moderato También es otro Son los tres hermanos Los tres son músicos Los tres buscadores De talento Y bueno Convergen En cualquier cantidad De proyectos Que se pueden imaginar Aquí en México Y este Plasterina Mosh Primero Tuvo a bien Tener este Primer disco Que a lo mejor Vamos a ir poniendo Más adelante En otros programas Pero su primer disco Fue muy muy buena Aparte del Mr. P. Mosh Y del Niño Bomba Tuvieron otros sencillos También muy buenos Que se desprendieron De ahí Y cada sencillo Tuvo un productor Distinto Por eso el disco Suena tan 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 Distinto De una rola A otra Nos seguimos conectando Seguimos el VIP Room Radio Y tenemos ya mensajes En el chat Vámonos para allá Vámonos para allá Vámonos para allá Alex Manzana ¿Cómo estás? También ya está Memo Carrillo Ya nos estábamos saludando Hace rato Ah piden algo de la ley Grupo chileno Por supuesto Creo que Que lo de la ley Ya se disolvieron Y ahora Beto Cuevas Ando haciendo gira Con este Como Como caravana La caravana De los noventas Que puedes ver Desde Jeans Y luego Beto Cuevas Y luego puedes ver a Faye Y luego puedes a Caló Y luego ves a No sé Creo que ya salieron Los de Cava O no sé O B7 También En esa gira ¿Cómo estás Alex Manzana? Es de nuestros primeros Este Graduados Del Bucket List Digo le faltaron Ahí le tuvimos que mandar Un recuerdo Se fue a Extraordinarios El buen Alex Manzana Pero siempre presente Y sobre todo Siempre presente En los eventos Que tenemos allá En la Comunal El Haya O no haya evento Ahí está en la Comunal El buen Alex Manzana Y te mando un saludo Los Concord Love is a Beach Los Concord Por supuesto Esa banda Que Pues también Es como Un tipo De super banda Que se juntaron Varias Originalmente Originalmente También estaba incluido Hijo Nace Plastilina Estaba Leonardo De Lozane Poncho De La Lupita Lino Nava De La Lupita También Empezaron a cambiar A los guitarristas Y después Cambiaron a A Lino Y a Jonás Y ya estaba El Vampiro Y luego el baterista Era el de La Ley Entonces Fue buen Fue un buen Proyecto Tuvieron un muy buen Primer disco Y después Se perdió Como suele pasar Con estos grupos Que se hacen De varios grupos Y Continuamos José Manuel Ortiz Desde hace rato Me estás pidiendo Me estás pidiendo El lado oscuro Ay cocinote Ahora te pongo Mi lado oscuro Vas a ver Y Ya se despegó Estaba aquí Muy muy pendiente Rebo Venegas A lo mejor Si le sirvieron El tercer plato de estofado Y le dio el mal del puerco Porque ya no escribió nada Ponme foto Ponme foto Gracias Que detallazo El buen Barul de Esma También ya saben Empieza muy salsa Y empieza de que No Que Pásame el link Corita Que Quien sabe que Ya cuando veo Se desaparece Barul de Esma Se desaparece Como siempre Espero que nos estén Escuchando Mis queridísimas Amazonas También Tengo aquí En los chats Privados Que me están mandando Mensajes Si efectivamente Me abandonó Me abandonó Ese pinche Barul Yo les quiero Recomendar A los que quieran Participar de la Transmisión Del próximo día Viernes Recuerden Que empezamos La transmisión A partir de las Ocho y media De la noche Desde la comunal Para todo el VIP Room Radio Y vamos a estar Este Bueno El que quiera Estar conmigo Este es el momento Ideonio Para mandar saludos Para presentar canciones Recuerden que Este A lo mejor Nadie ha comentado Nada Pero Este evento Cae en viernes Guarro Baby Entonces Imagínense Imagínense A todos Esos Creadores De memes Que Se dan Pero vuelo En los viernes Guarros Ahora estando allá En la comunal Y transmitiendo En vivo Con el VIP Room Radio Van a estar De repente Presentando Gustos culposos Porque de eso Van los viernes De viernes Guarros En el VIP Room Radio Presentamos Gustos culposos Por supuesto Que todo el mundo Va a estar en la fiesta Y todo eso Pero habrá gente Que se queda allá En casa Que no puede ir al evento Y que dice Bueno Quiero entrar yo al chisme Lo más que podamos Lo más Y las más personas Que puedan saludar Desde la cabina Las vamos a tener en vivo Van a escuchar Sus voces De los integrantes Del VIP Room Saludando Saludos a la banda Saludos mamá Por la grabadora Porque está Bueno no sé Si va a llamar Copana Pero ojalá Que sí esté Marco Copana Seguramente Las hamburguesas Van a estar conmigo Seguramente Va a estar Camino a la Rota Oliver Morales Las amazonas Completitas Todas y cada una De ellas La banda VIP Va a estar Este Espero que los chiles Esperemos que esté El señor Memerodio Que sería bueno Que este Que le era la cara ¿No? ¿Dónde andas? Pinche Memerodio Te pierdes Te pierdes Te pierdes A ver ¿Quién más tenemos? Aquí anda Muy digno Muy digno Así Aquí ando Pero ¿De qué me sirve Que digas? Aquí ando Si ni haces nada Aquí interactúa Con la gente Te están buscando Para ti Amigo Memo ¿De qué me sirve ¿De qué me sirve Sacanazos asesinos, yeah, es lo que son, es la única raza que odio de corazón. Poco latino, entre las masas, poco latino, para la igualdad de razas. Poco latino, entre las masas son poco latino, para la igualdad de razas. Pinta tu madre patria de colores, so you can't tell the difference. Entre los oders, aquí en la banda estoy yo el americano, los tres mexicanos me tratan como un hermano. ¿Qué sentirías si cae junto a ti una hermana que canta una red del melodío, asesinos, yeah, es lo que son, es la única raza que odio de corazón. Poco latino, entre las masas, poco latino, para la igualdad de razas. Poco latino, entre las masas son poco latino, para la igualdad de razas. Poco latino, entre las masas. Poco latino, entre las masas. ¡Gracias por ver el video! Para la igualdad de razas